qué onda gente de youtube bienvenidos a este vídeo que va a ser abriendo las cajitas del evento de halloween sean bienvenidos a esta triste historia donde vamos a ver si podemos sacar una de las skins más que todo le tiro a mercy si hay un crack y esas dos son las que más quiero hoy logré sacar 40 cajas del evento vamos a ver qué tal me ha aguantado tanto por abrirlas pero no hasta ahorita desde ahorita igual de todas maneras puedo comprar la esquina así que lo que más importa ahorita si no me sale en la esquina el diner y copa así que vamos a ver vamos a empezar fuga en la primera y me sale una doradita como ahora ven a mirar ya está la andaba buscando basura siguiente nada de nada nada moralita ahí está esta también la quería otra moradita más dinerito para la cuenta nada de nada nada de nada nada de nada veo veo laguna veo laguna está feo es a la de tres no me toca ni que la jugar nada de nada no tenemos cajas el mayor edad de que la dos mil quinientos no no más tumbas Es el peor que hay gente de que yo no juego ¿Quién me están jodiendo con esto? Como cada rato Ahí está, este es genial Y creo que voy a jugar, pero igual está genial Y lo tengo No te creo No ha salido ya ni una legendaria Vamos mal Vamos mal Me gusta esta cosa, me lo voy a quepar Ya casi por la mitad y nada todavía Ah, qué preocupante ¿Y esta es? Ah, ya me estoy desesperando Vamos a ver Al fin, al fin, al ver algo de elemento Me tienes que estar jodiendo Y todavía me da esta cosa repetida Me tienes que estar jodiendo Vamos por la mitad, nada del evento Bueno, una legendaria del evento No te creo que no me va a salir nada Y solo, al parecer, no me va a alcanzar para comprar una sola skin del evento Vamos, 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 vamos Bien, ahí está, ahí está el primero Bienvenido, Dr. Junkenstein Bien, al fin Vamos Ah, aquí está esta de base Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Really? 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 Bueno, no digo nada Mejor no digo nada La de la sarja Vamos Vamos a ver Salva la diva Quiero ver el otro Los doritos Que va a dar risa Ah, Pharah Vamos a tratar de más No 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 Joder, a ver Es el elemento No Voy a ayudar a la luna atrás Siguiente No me pide cuánto me queda Esta morada Más oro Ok Al menos Y quedan nueve cajas Nueve cajas Esperando que de esas nueve Bueno, al menos Tremil ya tengo para la de Para la de La brujita que quiero, pero Espero que me salgan Los otros skins Por lo menos una Ah, Dios mío Que genial Hasta esto Dice, de mí si me la estaba dando No puedo joder No puedo joder No, no, Dios mío Ah, no Seis cajas Ah, Dios mío Ah, me dio de rejas Genial Bien Quinta Bolsa De dulces Desperdiciada A ver Cuarta Bolsa Vamos Algo del evento Please, please, please Please Tienen que estar jodiendo ¿Por qué no me dan Los del evento Los que necesito Joder Esa pudo haber sido La de La del gordo O la de reaper Ah, aquí está esta Esta sí la quería Pero no Me dan Enquines Normales Joder Creo que esta era la última No me fijé No Ahí va la última Ah, joder Quiero ver Creo que son cuatro Esta la de Roadhog Reaper Mercy Yunker La del yunker Ya lo tengo La de mercy Falta que la que voy a comprar Por lo menos De aquellos dos Que me di Cualquiera Igual no nos ocupo mucho Veamos nuestra historia Y Azul Gracias 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 Bueno pues Esto ha sido todo Por el evento De Halloween No saqué Todas las legendarias Otra vez Oh yeah Al menos Gracias a Blizzard Que nos dio La oportunidad De comprar Las skin Y me voy a comprar esta Bienvenida brujita Oh si Bueno al menos Me salieron Las dos Que quería Espero que les haya gustado El video Comenten Compártanlos Me agradecería mucho Para que me sigan Ayando a crecer Y nos vemos después Chao gente Bienvenida brujita